Hola, soy Natalia Yaqueta, soy directora del Centro de Edición. Es una institución argentina que se dedica a la difusión de la litografía y el grabado contemporáneo. Para esta exhibición que se inaugurará el martes 1 de octubre en la prestigiosa Galería del Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Washington, D.C., presentaremos un grupo de prestigiosos artistas argentinos que realizaron y realizan su obra gráfica en los talleres de Centro de Edición. Esta exhibición fue inaugurada de manera virtual, post-pandemia, en el año 2021, con un trabajo fantástico de edición y de acompañamiento para que se puedan visualizar a través de las redes todas estas obras que hoy van a estar presentes, post-inauguración, en la galería. La litografía fue inventada a fines del año 1700 por Alois Nefelder, en Alemania. Fue el que nos abrió un poco las puertas a este mundo que hoy adoptamos los artistas en nuestro espacio, en nuestro lugar de encuentro. La piedra litográfica, de por sí, no es un elemento que solamente pesa, sino es un elemento que tiene mucha historia. Si consideramos que estas piedras, que son las piedras que utilizamos en litografía los artistas, tienen entre 120 y 200 millones de años de antigüedad, podemos llegar a medir por un instante la magnitud de lo que eso implica. Si podemos entender que estas piedras tienen capas y cientos y cientos de capas, y en cada capa tiene una parte de una historia de la humanidad y del planeta, esta es la piedra, esta es la matriz que hoy nos permite a nosotros trabajar directamente sobre ellas y encontrarnos con los resultados y con la obra que después exponemos en la pared. Cuando vemos una litografía expuesta en unos marcos y toda preciosa e iluminada, no solamente vemos el gran trabajo que hace el artista, sino ese vínculo que tienen los artistas y las artistas con estas piedras que de por sí ya tienen mucha historia. Entonces, se duplica la importancia en las artes visuales cuando entendemos que es una litografía original sobre piedra. En estas piedras, que yo hoy puedo tocar, porque están protegidas y cuidadas, el trabajo que hace el artista es dibujar, pintar, escribir, transferir, con elementos grasos. Entonces, la composición de la piedra, como es calcárea, es muy sensible, es una piedra pesada, pero muy sensible. Entonces, los artistas pueden dibujar directamente en estas superficies. Se dibuja, acá no hay, no se desbasta nada. Acá dibujan directamente y esto por un proceso químico se fija y luego se reproduce en estas prensas que permiten que la presión que hacemos con estos rastrillos aplaste y se copie. La cantidad de copias son enormes. Por supuesto que en la actualidad está mucho más limitada la cantidad de edición porque los artistas juegan más con las copias, con la intervención, pero en sí es una piedra digna y es una piedra genuina para que cualquier artista, cualquier curioso, cualquier persona que tenga ganas de hacer este vínculo, de vincularse profundamente con una parte de la historia, y poner su impronta sobre estas texturas, nos va a regalar una obra preciosa para ser expuesta en la pared. Quiero agradecer especialmente a Mónica Medina Porro, que es la directora de la galería, a Alfredo Ratinoff, el curador, gente realmente muy profesional, de muchísimo conocimiento en el área, y por sobre todas las cosas a los artistas que forman parte de esta exhibición realmente será un evento muy importante para el arte gráfico argentino contemporáneo, y va a ser para nosotros un gran honor poder estar presentes en la inauguración. Los mantendremos informados a través de las redes. Estadísticamente soñando por lo her además de la cóp owned por verla, y va a ser para nosotros un gran bear. ¡Gracias!